Laura, entré a Estados Unidos con visa en el 2003, mi hermano me pidió en 2004, me fui a México en el 2005, o sea, se quedó aquí dos años y aquí sigo, tendré problemas cuando toque mi cita. Bueno, sí, tiene presencia ilegal de dos años, del 2003 al 2005 y son 10 años de castigo que ya los cumplió, porque si se fue en el 2005, pues en el 15 ya cumplió sus 10 años de castigo y su hermana o hermano que la pidió le va a poder inmigrar sin problema porque vivió aquí ese tiempo. Ahora, no me dice Laura si la agarraron o no al entrar, si tuvo otros problemas con inmigración, pero si solo fue presencia ilegal, usted ya cumplió su castigo al estar fuera en México más de 10 años. Y la espera, ya que estoy en esto, les voy a decir, para ciudadanos americanos pidiendo hermanos, la espera es de marzo del 2000, el caso dice que la pidieron en el 2004, así es que mínimo cuatro años más de espera para que toque su turno, Laura. Gracias.